En esta lección vamos a aprender a dominar algunos verbos irregulares en inglés. Una cosa es saberlos y recordarlos después de unos segundos. Otra es tenerlos en la punta de la lengua, listos para decirlos al instante. Y ese es el propósito de este video. Y para quienes aún no saben qué es un verbo irregular en inglés, son esos verbos que al conjugarlos en el pasado y participio, tienen una forma única, una forma exclusiva, y por eso se les llaman irregulares. Lo entenderán a medida que avancemos. Veamos estos verbos archiconocidos. Comprar, buy, traer, bring, pensar, think, enseñar, teach, y una forma poco usada pero de todos modos importante por buscar, seek. Ahora, estos verbos irregulares al formarse en el pasado y participio, tienen formas parecidas, y por eso los he puesto juntos. Se dan cuenta que usan la misma palabra tanto como para el pasado y el participio, y todos tienen la terminación, ought. Esa C al revés representa el sonido de una A con los labios algo redondeados. A Entonces el pasado y participio de buy es bought, bought. The bring es brought, brought. The think es fought, fought. The teach es taught, taught. The seek es sought, sought. Es decir, si yo quiero expresar yo compré en inglés, digo I bought. Ese es el pasado. El participio de comprar es comprado, y se expresa con bought. Y así con los demás verbos. Un repaso rápido antes de entrar a la práctica. Yo compro es I buy. Para quienes están empezando, todo lo que voy a enseñar se aplica para you, we, they. Ahora volvamos a yo compro, I buy. Como decimos, yo no compré. I didn't buy. Recuerden, en la negación, no se usa la forma but. Siempre se pone didn't, antes del verbo, en su forma natural. Nunca digan I didn't bought, pues está mal dicho. Debe ser I didn't buy. ¿Y cómo pongo en el pasado a I buy? Es decir, yo compré. I bought. ¿Cómo digo yo he comprado? I have bought. Aquí usamos el participio, comprado, bought. El have aquí se puede abreviar, I've bought, he comprado. Y esta abreviación también se aplica para you, you've. We, we've. They, they've. Volvamos a yo he comprado, I have bought. ¿Cómo es yo no he comprado? I haven't bought. ¿Y cómo diría yo había comprado? I had bought. Y como digo yo no había comprado, I hadn't bought. Esta es la información que necesitan para la práctica en este video. ¿Les parece mucho? Este es inglés básico. Si lo desean, retrocedan el video y vuelvan a ver esta parte. Hagamos lo mismo con los pronombres de la tercera persona. Lo que estoy enseñando a continuación se aplica también a she, it. Volvamos a él trae, he brings. ¿Cómo es él no trajo? He didn't bring. Recuerden, la S del presente se va en la negación. Nunca digan he didn't brings o he didn't brought, porque ambos son incorrectos. Solo debe ser he didn't bring. ¿Y cómo se dice el trajo? He brought. Él ha traído. He has brought. El has se puede abreviar así, he's brought. Y esto también se puede aplicar a she, she's, it, it's. Volvamos a él ha traído, he has brought. Él no ha traído. He hasn't brought. Él había traído. He had brought. Él no había traído. Él no había traído. Si ya saben todo esto, les va a ser fácil ahora que pasamos a los ejercicios. Yo compro un poco de fruta. I buy some fruit. ¿Cómo digo yo compré un poco de fruta? I bought some fruit. Yo he comprado un poco de fruta. Ella me trae un regalo. Ella me trae un regalo. Ella no me trajo un regalo. Ella no me ha traído un regalo. Ella me ha traído un regalo. Ella no me ha traído un regalo. Ella no me había traído un regalo. Él busca ayuda de un terapista. Él busca ayuda de un terapista. He seeks help from a therapist. Él buscó ayuda de un terapista. Él no ha buscado ayuda de un terapista Él no ha buscado ayuda de un terapista Él no ha buscado ayuda de un terapista Tú le enseñas a conducir Tú no le enseñaste a conducir Tú le enseñaste a conducir Tú le habías enseñado a conducir Tú le enseñaste a conducir Yo pienso en eso Yo no había pensado en eso Yo no pensé en eso Yo no pensé en eso Esta oración no tiene sentido Yo creo que me enseñas eso Yo creo que me enseñas eso Él le trae flores Él trae flores Él le trajo flores Él trae flores Él no le trajo flores Él no le trae flores Buscamos maneras de mejorar nuestra audición Díganlo en el pasado Buscamos maneras de mejorar nuestra audición Hemos buscado maneras de mejorar nuestra audición Habíamos buscamos maneras de mejorar nuestra audición Habíamos buscado maneras de mejorar nuestra audición Y como fue todo Un poco difícil Quiero que me dejen sus comentarios Díganme sinceramente si esto les ayuda o no O si es muy básico para ustedes Una vez más gracias por su visita Y los espero en el próximo vídeo